Se termina el juego y de ninguna manera lo acepto Voy a seguir como sea, abarajando el campeonato Cierra las apuestas pero nadie apuesta por mi Cierra las apuestas pero nadie apuesta por mi No me importa tu opinión, yo no soy favorito de nadie La tibieza no es mi estilo, simplemente a punto disparo No me más, última bola, no me más Se cierran las apuestas En un mundo distinto donde todos son iguales Que se apuesta por la vida pero no por los modales Que corrientan por el río y se juegan por los mares Donde el menos habilidoso puede ser el que más gane Mientras busco lo que siento yo Están ganando pero no tienen el show Corrientan por lo que sintieron ellos Pero la apuesta solo gano hoy Apuesto por todo, por todo lo que jugué Sé que vine yo solo y que yo solo moriré Y voy a morir seguro de todo lo que aposté Si lo hice por lo que quise y lo que quise disfruté La vida da mil vueltas, ganas después perdés El origen ya no importa, lo importante es que jugues Que juegues, que inventes la mente valiente Seguí corazonada, que vuelva loca la gente ¡Veja! 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 Bienvenidos al infierno O bienvenido al templo de Dios A mí esa mierda no me llena Solo apuesto a mi convicción Cierran las apuestas pero nadie apuesta por mí Cierran las apuestas pero nadie apuesta por mí No va más Última bola No va más Se cierran las apuestas No va más No va más Gracias por ver el video.